hola a todos mis chicos de youtube espero que estén super bien para este vídeo y hace muy tiempo que no jugaba Minecraft con mi hermano así que he decidido jugarlo con mi hermano así que imagínense eso vamos a entrar a Minecraft ya Jeremy está en el mundo y todo eso solo me salí para que vean el mundo lo creí yo obviamente esta es la casa de Jeremy después que le enseñaré a mi mansión se puede decir que es una mansión por en atrás hoy vamos a dar mi casa de Jeremy perdón por tratar de rodear mucho duerme arriba por favor ahora vamos a la mansión espérate espérate y este camino yo lo hice yo para yo montarme cuando te cansas y que me van a saber que vaya caminando porque soy mala quítese vaca quítese quítese me llora mara por las vacas de mi madre pero es que me molestan mucho Jeremy bueno chicos hubo un inconveniente porque comienzo a llover si y Jeremy tuvo que irse pero un eh blanco yo lo hice ¿dónde está? sí ah otra vez este video se ha enviado a la partida que es Jeremy porque no sé cómo ponerle ni malos personajes en mi casa jiji 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 yo siempre dice que yo estoy en el juego jiji 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 para el trabajo se acá me va a ayudar a la parte de mí ay la voy a irse con el trabajo de mi madre a bum a bailar jiji 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 jisse jiji jiji fruto que tienen muchos ingredientes y no pueden jugar en estos días no se que hay muchos ingredientes yo creo que yo tengo que poner ponerme como otro o cambia que personaje yo creo que ese personaje pues bien chicos aparte de esto yo dejo asi porque y 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 cuando y 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 tu caña y tu caña y 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